Este viernes llegaron hasta la localidad de Pinto Recodo, el congresista Arturo Alegría junto al gerente de la Contraloría para verificar la situación de un colegio cuya situación es precaria. Se dirigieron hasta la municipalidad distrital y no pudieron coordinar con nadie porque no se encontraba ni el alcalde, tampoco los trabajadores. Absolutamente nadie de esta institución. No existe nadie, es la municipalidad fantasma. El congresista dijo que se trata de un local fantasma. Era la primera vez que llegaba a una municipalidad y no había nadie, pero lo más preocupante era que las computadoras estaban prendidas de los documentos a la mano de cualquiera que podría agarrarlos. Bueno, es lamentable, esta es una municipalidad fantasma, nunca había llegado a una municipalidad donde no exista absolutamente nadie en la municipalidad. Hay que llamar la atención de las autoridades, del alcalde, del equipo que no puede pasar de que tengamos una inspección con el gerente de Contraloría aquí en la región San Martín y en la municipalidad no hay nadie. Sí. Esto es bárbaro, la verdad. Vamos a ver de qué manera podemos exigir a las autoridades una respuesta sobre lo que está pasando ahora acá. ¿Cuál es el objetivo para que se ha llegado a esta municipalidad? Hemos venido con el jefe de control interno de San Martín para poder evaluar el colegio que está en ruinas en este mismo distrito. Queríamos conseguir de parte del gerente municipal, del alcalde o del gerente de obras, información al respecto que permita continuar con el proceso de investigación, pero lamentablemente no hemos conseguido nada. ¿No fue usted poder, en este caso, observar que los bienes del Estado están expuestos a cualquier... Naturalmente, hemos entrado, hemos llegado hasta el despacho municipal, las computadoras prendidas, todo, toda la documentación de la municipalidad, la intreperie para que cualquier persona pueda ingresar, robar, alterar, cualquier cosa. ¿Y vamos a dar atención en todas las autoridades? Vamos a hacer una acción de control naturalmente por este tema. Una madre de familia recibió útiles escolares por parte de la autoridad. Me parece una bendición, de arriba también, de parte de ustedes, que Dios les bendiga, sigan en sus propósitos, que sea bueno que Dios ilumine sus familias siempre. ¿Los viejitos no podían ir al colegio porque no tenían útiles? No, todavía sí. ¿A partir del lunes ya vamos a poder acudir? Sí, gracias. ¿Cuál es el nombre de los chicos de familia? Conan Bruce. Conan Bruce. Ajá. Cielo Milagros. Y por lo menos ahora tienen cuadernos. Gracias. Sus hichas escolares. ¿Qué grados cursan ellos? Tercer de primaria, segundo de secundaria.